En otras noticias, todo parece indicar que en los próximos días habrá una sentencia en el llamado caso Colmenares. Desde muy temprano se realiza audiencia de legatos finales en contra de Carlos Andrés Cárdenas, uno de los principales investigados por la muerte de Luis Andrés Colmenares. Vamos a los juzgados de Paloquemao con Pablo Arango Robledo. Pablo, adelante, buenas tardes. ¿Qué es lo que sucede hasta ahora? Hola, Adriana. Muy buenas tardes. La saludo con las imágenes en vivo y en directo de la audiencia de legatos finales en contra de Carlos Andrés Cárdenas, uno de los principales investigados en la muerte de Luis Andrés Colmenares. Durante la mañana expuso su teoría final, su hipótesis final, la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Marta, Lucía Zamora, expuso la hipótesis de que se trató de un homicidio, de que este caso sí fue un homicidio, no se trató de un accidente y por eso pidieron la máxima condena en contra de Carlos Andrés Cárdenas, pidieron 50 años de cárcel para este joven egresado de la Universidad de los Andes. Después, por la tarde, digamos que se suspendió la audiencia para la hora del almuerzo y retomó por la tarde, en este momento está hablando a esta hora, el abogado de las víctimas, Jai, el abogado de la familia Colmenares, que también está exponiendo su teoría, también está explicando por qué debe ser condenado Carlos Andrés Cárdenas. Durante toda su teoría expuesto que eso se trató de un ángulo de amor, que Carlos Andrés Cárdenas era el exnovio de Laura Moreno y que por eso, digamos, que tuvo rastres para poder asesinar a Luis Andrés Colmenares. Nosotros preparamos un informe para que ustedes desayen lo que sucedió esta mañana con la exposición de la hipótesis en cabeza de Marta Lucía Zamora. Veamos a continuación el siguiente informe. Máxima condena pide la Fiscalía General de la Nación para Carlos Andrés Cárdenas, uno de los principales investigados en la muerte de Luis Andrés Colmenares. Para el ente investigador no hay duda de que Cárdenas participó en lo que la Fiscalía constituye como un homicidio agravado. Se encuentra demostrado que Luis Andrés Colmenares Escobar está muerto como requisito indispensable del tipo penal de homicidio y que su muerte, al parecer, en este momento, con un alto grado de probabilidad, fue causada por un tercero. Según Marta Lucía Zamora, fiscal encargada de este caso, el cuerpo de Luis Andrés Colmenares no cayó por accidente al caño El Virrey, sino que fue depositado tiempo después por terceros. La razón por la cual no encontraron a Luis Andrés Colmenares fue porque para el momento de su búsqueda al interior del túnel, ubicado bajo la carrera 15, correspondiente al canal del caño El Virrey, no había nada, así como tampoco en sus alrededores. Además, la fiscal aseguró que la necropsia de Colmenares estableció que el joven fue víctima de múltiples heridas causadas por otras personas. En específico, el funcionario aseguró que en el cuerpo hallado encontró visibles signos de violencia a nivel facial que describió como herida en arco ciliar derecho, dos heridas sobre el párpado izquierdo, escoriaciones en mentón y maxilar inferior lado derecho, escoriaciones a nivel facial lado derecho, hematoma bípar pedal, lesión en el labio superior e inferior y en la parte del mentón. Después de esta audiencia de alegatos o finales vendrá la sentencia condenatoria o absolutoria en contra de Cárdenas. Ahí estaba pues, ese es el informe repagado, esa es la versión de la Fiscalía General de la Nación, no tenemos la versión en este momento de esta encabezada por Marius Guarán porque no ha expuesto todavía en la audiencia pública, se espera que esa exposición se dé a más tardar hoy por la tarde o mañana en la mañana, también en la audiencia pública, también tendrá la oportunidad el doctor Marius Guarán de exponer su teoría y de exponer por qué no se trató este caso de un homicidio. Continúan ustedes pues viendo las imágenes en directo, en vivo y en directo de Jaime Lombanas, el abogado de las víctimas, el abogado de la familia Coldenares, que sigue exponiendo por qué si se trató de un homicidio. Repetimos y reiteramos, después de esta audiencia de alegatos o finales vendrá la sentencia o condenatoria o absolutoria. Por ahora los dejo con las imágenes de la audiencia en vivo y en directo de alegatos o finales en contra de Carlos Andrés Cárdenas y vuelvo al estudio con Adriana. Si es Pablo, usted gracias por esta información. Desde los juzgados de Palacomado, por supuesto estaremos atentos a cualquier decisión que se genere de esta noticia.